Hoy en Aprender la Tele, ¿saben que podemos utilizar muchos utensilios de la casa para crear sonidos y música? Mientras conocemos más las cosas según los sonidos que crean, vamos a divertirnos con algunos ejemplos. Aquí comienza Aprender la Tele. ¡Aprender la Tele! Hoy en Aprender la Tele vamos a disfrutar de este Hip Hop para los más pequeños. Así que, profe Monse, ¡cuéntalo! ¡Vamos! Y un, dos, tres, ¡va! ¡Sí! ¡Lo logramos, profe! ¡Muy bien! Y solo necesitamos este baldecito que lo robé de mi mamá que estaba lavando la ropa, entonces lo desocupé y dije, voy a hacer un poco de música. Claro que sí, la música es maravillosa, podemos hacer tantas cosas con ella. Además, todo lo que vemos a nuestro alrededor puede generar un sonido, solo está en nuestra imaginación que lo podamos replicar. Sí, y la creatividad para utilizar cosas que tenemos en casa. Oye, Monse, ¿y qué vamos a hablar en este programa? Pues el día de hoy vamos a enfocarnos en la música, pero sin olvidar nuestros queridos utensilios y cubiertos. ¡Ay, Monse, me encanta! ¿Qué te parece si nos vamos a ver nuestra clase, pero tocando, tocando, tocando? ¡Vamos otra vez! ¡Y un, dos, tres, va! Aprender la tele Hoy les tenemos una nueva adivinanza, así que van a abrir todos sus sentidos para descubrir de qué se trata, ¿de acuerdo? Así que presten mucha atención. Tengo dos orejas y por ella me agarran. Cuando me usan, la base me quema y la boca me tapan. ¿Qué será, qué será, qué será? Vamos a descubrir la respuesta de esta adivinanza al final de nuestro programa. ¡Vamos! Estamos listos para empezar con la introducción de nuestra actividad. Y quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los utensilios y también de los cubiertos. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo vamos a hacer, Monse? Bueno, a mí se me había ocurrido empezar a trabajar un poco con música, con baile. A mí me encanta. ¿A ti, Jessy? ¿Y a ustedes? Solo si ellos te juntan, si no, no. ¿Están listos? ¡Ah, que sí! Sí, muy bien. Entonces, primero quiero invitarles a mirar algunas imágenes de unos utensilios que podemos encontrar en nuestra cocina. Y vamos a tratar de imitar su forma con nuestro cuerpo. ¿Qué te parece? Muy bien. Primero tenemos una taza. ¡Wow! Miren esa taza, tiene una orejita por donde la podemos agarrar para tomar. Vamos a ver la siguiente. Es una tetera. La tetera también tiene una orejita, pero tiene este piquito que nos ayuda a servir. La leche o lo que sea que pongamos dentro de ella. La agüita aromática. También, la agüita aromática. Tenemos una cuchara. La cuchara para arriba. Tiene una cabeza grande en donde podemos tomar los líquidos y coger los alimentos. Después tenemos un cucharón. ¡Un cucharón! Un cucharón es como mucho más hondo para agarrar mucha sopa y poder servir en los platos. ¡Qué rico! Después tenemos un plato hondo. ¡Un plato hondo! Es algo así. Es muy grande y tiene una parte muy honda para poder poner las sopas también, ¿no? Muy bien. También tenemos el plato extendido. Y el plato extendido o plato llano, que es liso. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más será? Tenemos un salero. ¡Un salero! Muy fácil de imitar, ¿no es cierto? Un salero. Un poquito de sal. Y también tenemos un azucarero, pero no es de los azucareros de cuchara. Es de los azucareros que también se pone así. Más grande. Muy bien. Tenemos un cuchillo. Un cuchillo. ¿Qué es? Podríamos hacerle aquí. Muy alargado. Eso. Para cortar. Y también... Y también tenemos un tenedor. ¡Tenedor! Con nuestros pinchos. El mío era con cuidado para niños. Muy bien. También tenemos una batidora. Una batidora. Miren cómo se mece la batidora. Y por último tenemos una olla de presión o una olla express. ¿Cómo sería esa? Tiene un piquito arriba, ¿no? ¿Un piquito? Por donde sale el humo y hace... ¡Chu! 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 Así que espero que estén todos listos en casa para poder bailar junto con nosotros. Vamos a empezar. Uno, dos, tres. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. ¡Un tenedor! Azucarero, azucarero, una batidora y una olla express. ¡Chu! ¡Chu! ¡Ya hirvió la olla! Está lista la comida. ¿Qué les pareció esta canción? ¿Se movieron? ¿Bailaron? Porque nosotros nos divertimos un montón. ¿Saben qué? Yo siempre que trabajo con música me divierto muchísimo porque además puedes utilizarla en cualquier tema. Bailar, cantar, mover todo el cuerpo siempre vale el momento de aprender. Pero Jessy, ahora que ya hemos bailado esta canción de los utensilios, a mí me gustaría seguir profundizando un poquito más con los ritmos y con la música utilizando los cubiertos. ¿Qué te parece? Me parece una idea genial. Vamos a hacerlo, Monse. Vamos a hacerlo. Pero antes... ¿Qué? Vamos con Bela. Vamos con Bela. ¿Qué nos dirá hoy Bela? Para ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. ¡Ay, no sé! No soy tan buena haciendo ritmos, pero junto a la profe, Monse, y a Jessy vamos a aprender, ¿verdad? Sí, así que pónganse las pilas en casa porque vamos a aprender muchísimo a utilizar nuestros cubiertos para hacer un poco de ritmos junto a la profe también. ¡Ay, qué emoción! Mira, Jessy, esto. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. ¿Te gusta? Sí, pero yo sé que puedes hacerlo mucho mejor. Está bien. Entonces, necesitamos en sus casas unas cucharitas, necesitamos unos tenedores y unos cubiertos en general. Pero eso sí, vamos a pedir ayuda a un adulto para no lastimarnos las manitas y hacerlo con mucho cuidado. ¿Les parece bien? Y vamos a ir en nuestra mente experimentando algunos sonidos o ritmos o incluso en nuestro cuerpo. ¿Se han dado cuenta que si se topan la panza suena como un bombo? Pup, pup, pup. ¡Ja, ja, ja! También lo pueden usar. ¿De acuerdo? Así que voy a seguir ensayando. ¡Ay, esta canción me sé! A ver, es... ¡Pum, pum, ta! ¡Pum, pum, ta! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ay, ya voy a inventarme alguna canción! ¡Pum, pum, ta! ¡Pum, pum, ta! ¡Pum, pum, ta! ¡Pum, pum! No, necesito una letra. A ver, piensa, Bela, piensa. ¡Ya les cuento luego! ¡Les cuento luego! Espero que tengan ya listos todos sus materiales para nuestra actividad. A mí, personalmente, me encanta la música. Me encanta bailar, me encanta cantar y también me encanta tocar diferentes instrumentos. El día de hoy les hago una propuesta muy interesante que es hacer música utilizando los diferentes cubiertos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a crear el día de hoy es una partitura de cubiertos. ¿Saben ustedes qué es una partitura? Una partitura es una hoja que utilizan los músicos para interpretar diferentes ritmos y melodías. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una partitura utilizando cada uno de los cubiertos y asignándole un diferente sonido. Y de esta forma vamos a crear un poco de música. Entonces, ¿qué les parece si primero vemos qué sonido va a hacer cada uno de estos cubiertos? Por ejemplo, se me ocurre que la cuchara puede sonar así, como un aplauso. La cucharita podría sonar así, dando un golpe en la mesa con nuestras manos. El tenedor va a sonar así, haciendo saltar nuestra lengua. Y por último, el cuchillo va a tener un papel muy importante. Va a ser silencio, porque el silencio también es muy importante en la música. Así que vamos a empezar con nuestros diferentes ejercicios. Para crear nuestras partituras, vamos a colocar siempre, de izquierda a derecha, cada uno de nuestros cubiertos. Vamos a empezar con nuestra primera partitura, chicos. El primer elemento que vamos a colocar es una cucharita. Después, una cuchara. Después, una cucharita. Una cuchara. Una cucharita. Otra cucharita. Una cuchara. Otra cuchara. Una cucharita. Y una cucharita más. Por último, tenemos una cuchara. Ok. En este caso, solamente tenemos dos tipos de cubiertos. Tenemos una cucharita y una cuchara. Así que vamos a recordar sus sonidos. La cucharita era. Y la cuchara era. Entonces, vamos a ir leyendo, en orden de izquierda a derecha, cada uno de los cubiertos con su sonido. Vamos a empezar. ¿Qué les pareció? ¿Es fácil o difícil? Vamos a hacerlo una vez más. ¿Se fijaron que cuando hay dos sonidos iguales, lo podemos hacer un poco más rápido? De esta forma, también trabajamos con las figuras musicales, pero de una forma divertida. Vamos a empezar. Por aquí. Por aquí. ¡Excelente! ¿Qué les parece si hacemos un segundo ejercicio con un poco más de sonidos? Voy a retirar todos los elementos de esta partitura. ¿Están listos para el segundo ejercicio? Este va a ser un poco más complejo. Recuerda que si ya tienes entre 4 y 5 años, puedes trabajar con más sonidos. Primer elemento, un tenedor. Segundo elemento, un cuchillo. Tercer elemento, tenedor. Cuchillo. Tenedor. Tenedor. Otro tenedor. Un cuchillo. Listo. Vamos a ver. Tenemos igual solamente dos sonidos. Recordemos qué sonidos hacían estos cubiertos. El tenedor era la lengua saltarina. Y el cuchillo era silencio. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Hagámoslo una vez más. Tenedor. Tenedor. Excelente, chicos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver cómo le está yendo a Bela con sus diferentes ritmos y su partitura de cubiertos? ¡Mire, profe Montse! ¡Me está yendo muy bien! Estuve practicando aquí en mi tamborcito. ¿Qué te parece? Lo hice de una tapa de una pintura. Lo hiciste muy bien, Bela. ¿Y ustedes qué usaron en su casa para practicar un poco de ritmos? ¿Ah? Quiero que nos cuenten. Oye, Jessy. Yo ya hice mi ritmo. ¿En serio, Bela? Ah, yo te estaba escuchando. Lo estabas haciendo muy bien. Escucha muy bien. Esta es una canción que a mis papás les gusta mucho. Y a mí me gusta también. Ah, pero la hice a mi modo. A ver, manitas. Ayúdame. ¿Sí? Y dice... Ta-ta-pu, 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 ta... ¿Qué me ayudan? Estamos ya bailando. ¡Sí! ¡Síguelo! Estamos ya bailando. ¡Sí! Vamos a comer toda la sopita sin regar nadita porque la mamita se enoja. Sí, desperdicien la comida. Así que, por favor, comete todito. Sigamos ya bailando. ¡Sí! ¡Síguelo! Estamos ya bailando. ¡Ya! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¿Qué les pareció? ¿Y a ustedes cómo les fue? ¡Wow! Bela lo hizo genial. Estamos ya bailando. ¡Sí! ¡Síguelo! Estamos... Ya, ya acabo de bailar. Gracias. Hoy en nuestro segmento Apapachar vamos a hablar de las diferentes formas de acunar a nuestro bebé. Así que tenemos a la experta, la profe Monse, para ver qué nos cuenta el día de hoy. Muchas gracias, Jessy. Quiero contarte que el día de hoy vamos a ver tres formas diferentes de acunar o de amarcar a nuestro bebé. Por lo general conocemos este tipo de maneras de amarcarlo para tranquilizar a nuestro bebé cuando está llorando mucho, cuando tiene gases. Pero también quiero contarles que hay diferentes formas en donde también podemos jugar con ellos y de hecho mostrarles una perspectiva diferente del mundo. Porque a veces estamos muy acostumbrados a que solo nos miren a nosotros cuando nos amarcamos o que miren hacia el frente. Entonces vamos a jugar un poco con esas posiciones. ¿Te parece? Sí, me encanta. A ver, quiero aprender un poco más. Bueno, la primera posición es la posición clásica, la que todos hacemos normalmente con nuestros bebés. Y es... Debe ser eso. A marcarlos, exactamente. Y pegarlos hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Y los vamos a mecer de un lado al otro. Esta es una posición que les encanta. ¿Sabes que dicen que les gusta mucho porque tienen la cercanía con tu corazón? Entonces, como estuvieron mucho tiempo dentro de ti, ahí se sienten con calma, literal, identificados en su zona de confort. Justamente, Jessy. Esta posición les recuerda mucho cuando ellos estaban en el útero, porque escuchaban muy cerca el corazón. Y se sienten como muy protegidos, muy cercanos con la persona que los estaba marcando. Entonces, vienen como esos recuerdos de cuando estaban en la barriguita de mamá, ¿sí? Y es una posición que por lo general la utilizamos mucho para calmar a nuestros bebés, para que estén nuevamente relajados, tranquilos. Y también hay esta conexión porque es una posición que se usa mucho para dar de lactar también. Para alimentarlos. En efecto, te recomiendan mucho pegar todo el cuerpito hacia ti, que no haya esto, el cuerpo para acá, sino todo, para que no les haga daño la lactancia y no tengan reflujos. Después de esta forma que hemos visto de amarcar a nuestro bebé, vamos a ver una siguiente forma. A ver. Esta es una forma muy divertida porque vamos a trabajar un poquito ya la parte de juego. ¡Ay, diversión, diversión! Pues vamos a colocarlos boca abajo con nuestro brazo por entre sus piernitas y ellos van a tratar de levantar su cabecita, su cuellito, que esto también nos va a ayudar para fortalecer lo que siempre hablamos en este segmento, que es fortalecer su espalda y su cuello, ¿sí? Y es una posición que les suele gustar mucho, les divierte un montón porque justamente tienen otra perspectiva distinta, ¿sí? No es el rostro de la persona que me carga ni ver hacia el frente, sino es como ver hacia el frente, pero también como hacia abajo, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer un juego divertido y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás y podemos jugar al avioncito, ¿sí? Ajá, y tenemos una canción para esta actividad que dice así. Había una vez un avión que siempre quería volar, había una vez un avión que siempre quería volar, y subía y bajaba, subía y bajaba, y el cielo quería llegar, y subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba, y el cielo quería llegar. Les encanta esto. Y ¿sabes qué, Monse? Esta es una posición también muy útil, el momento de bañar a nuestro bebé. Aquí tienes mucha seguridad y haces que no se caiga. Es muy importante lo que dice Jessy también, ¿no? Sujetar adecuadamente a nuestro bebé. Aquí nos ayuda mucho el poner sus piernitas a los lados de nuestro brazo y sujetarlo muy bien en esta parte como de los hombros. Y podemos ayudarnos con nuestra otra mano o brazo para agarrarle de la caderita, ¿no? Y darle ese soporte en donde esté el seguro. Esto nos dura solamente hasta los tres meses, luego ya no. Pues ya son muy pesados, es verdad, esto se lo hace sobre todo con los más pequeñitos. Vamos a ver la tercera, ¿estás lista? Para la tercera vamos en cambio a ponerlos posición boca arriba, de la misma forma que lo hicimos antes con el avioncito, pero boca arriba. Entonces, igual, con sus piernitas entre nuestro brazo, y vamos igual a sujetar por la parte del cuello y de los hombros. Esta posición es muy linda porque nos va a ayudar muchísimo a afianzar los lazos afectivos. Aquí hacemos mucho contacto visual, ¿no? Ellos tienen esta cercanía de mirar el rostro de la persona que los está marcando y también de mirar a su alrededor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería muy divertido como el poder llevarlos por la casa para que vean los diferentes espacios. O de hecho, si estamos de afuero para que pueda ver también el cielo, las nubes, el sol, también es una posición bastante interesante. Y esta posición les da bastante calma, extrañamente, porque es como que ven cosas diferentes, como tú decías, y salen del llanto o del susto o de las molestias que tengan. Exacto. Entonces, también podemos jugar a hacer esto, a mecerlos hacia adelante y hacia atrás, o de hecho hacia un lado y hacia el otro igual, teniendo muchísimo cuidado y colocando nuestra otra manito, en este caso, en su abdomen, en su pancita para sostenerlo. Eso. Ahí pueden cantar, jugar, conversarles, contarles un cuento y ponerles la voz más bonita que tengan, o también las más graciosas para crear un momento de juego con ellos. Y ellos se divierten un montón. En este caso, sobre todo, haciendo el contacto visual, podemos también aprovechar haciendo gestos para ver si ellos nos imitan y diciéndoles siempre por su nombre. Muy bien, Sofía. ¿Cómo te parece esta manera de marcar? Parece que están muy contentos, Dinti, Sofía. Y les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este segmento, Papachar. Esperamos que cada consejo de la profe Monce les sea útil en la vida diaria con sus bebés. ¿Listos y listos para la respuesta de nuestra adivinanza? A ver, se las voy a recordar. Tengo dos orejas. Y por ellas me agarran. Cuando está caliente, la base me quema y la boca me tapan. Sí, adivinen qué fue. Pues la olla. Lo hicieron muy bien. Un fuerte aplauso. Sí, es en la que se hace el arroz o se cocina la sopa o la que usamos como un instrumento para hacer nuestras canciones. En tiempos de crisis, los niños, niñas y adolescentes con discapacidades son especialmente vulnerables a sufrir todo tipo de violencia, física, psicológica o sexual. Esta última principalmente la padecen quienes tienen una discapacidad intelectual o auditiva. La violencia provoca estados de estrés y depresión profundos que pueden conducirlos al suicidio. Es nuestra responsabilidad su cuidado y protección. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Hoy en Aprender la Tele vamos a ver unos videos que nos envían las profes que siguen trabajando desde casa. Vamos a verlos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien y espero que tú también. Para la actividad del día vamos a necesitar de tres a cinco botellas plásticas. También vamos a necesitar una pelota plástica y un pedazo de papel. Ahora mamás y papás vamos a hacer la actividad de los pinos. Las botellas previamente que les pedí y la pelota plástica. Colocamos a una distancia prudente de un metro y las colocamos en fila, en hilera, de tres a cinco botellas. No se olviden muchas. Luego en otro extremo, con la pelotita, con los niños, nos colocamos en forma de gateo. El niño junto con usted se colocará. Agarramos la pelota y le vamos a indicar al niño, vamos a rodar la pelota. Y no olvidar la acción de decir, rodar la pelota en el momento que hacemos la pelota. Rodar. ¿Ok, mamitas? Vamos. Uno, dos, tres. Vamos a rodar la pelota. Vamos a ver si el niño tumba las botellas. Recuerden siempre los guiar a su niño. Vamos, tú puedes. Vamos otra vez. La otra botella falta. Muy bien. Vamos. Vamos y el niño va a intentarlo otra vez porque recuerden siempre el estímulo al hablarle. Y no solo ustedes, madre, también los padres, los hermanos. Es muy importante para que el niño realice la actividad hacerlo en familia. Recuerden también el minuto también de la lectura porque también es importante para nuestros niños su desarrollo en el lenguaje. Pueden ser cuentos, imágenes y títeres, mamitas. También es importante. Vemos, cuídense mucho. Un abrazo gigante para cada uno de mis niños, para ustedes también. Se me cuidan. Recuerden pasar en familia. Vamos. Relojito, relojito. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hora de salida, hora de salida. Ya me voy, ya me voy. Eso, Monse. Muy bien. Ay, Monse, ya están aquí. Ya están, nos pillaron haciendo música. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero estábamos ensayando todo lo que aprendimos del día de hoy, así que estamos haciendo un poco de percusión sobre la mesa. Pues que el día de hoy nos hemos divertido tanto haciendo música en el programa. Hicimos estas partituras maravillosas con nuestros cubiertos y pusimos a cada uno de nuestros cubiertos un sonido especial para poder tocarlas. También bailamos una canción sobre... Soy una taza, una tetera. Estuvo súper divertida. También adivinamos nuestra adivinanza del día de hoy, que era la olla. Ya, perfecto. Y ¿sabes qué? Disfrutamos también un montón de nuestro segmento Apapacharte. Ese de cuando acunamos a nuestros bebés de maneras diferentes, arriba, lo ponemos boca abajo o lo tenemos cerquita, cerca de nuestro corazón y nuestro pecho. Me encanta el segmento de Apapacharte y quería también mandarle un saludo muy especial. ¿A quién? A una futura mamá que nos acompaña cada uno de nuestros programas para aprender estos tips para su bebé. ¿Y quién es ella? Se llama Lore Sánchez. ¡Hola, Lore Sánchez! Felicidades y bienvenida. ¡Fuerza, mamá! ¡Fuerza! En realidad ha sido un programa súper completo y súper divertido porque a mí la música me fascina. ¿Y ustedes ya están ensayando distintos ritmos en casa? ¿Han cogido una olla, quizá un par de tazas de plástico? No de porcelana, porque se pueden romper. Y también pueden experimentar incluso con, mira, con unos lápices y hacemos sonidos. Así jugamos y aprendemos con todos los consejos que nos trae la profe Monza. Y lo más importante, desarrollamos nuestra creatividad y hacemos volar nuestra imaginación. Oigan, ¿y les gustó la canción que hicimos al inicio del programa, que era un hip hop de aprender la tele y estábamos haciéndolo con nuestras baquetas? Estuvo súper divertido. Les vamos a enseñar para que lo hagan en casa, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Entonces, mira, Monza, es mi esa. Ahora lo hacemos de tiempo, ¿sí? Ustedes pueden usar sus manos y sus palmas. Y cuatro veces. Ok. Un, dos, tres, y... ¡Eso! ¿Cómo les fue? Y no olviden que pueden enviarnos sus dibujos, fotografías, recetas, saludos a las redes sociales de EDUCA con el hashtag AprenderLaTele. Siempre con la utilización de sus papis o sus acompañantes, ¿de acuerdo? Nos encanta saber de ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Chao. ¡Vamos, profe! ¡Tú, pa!